Yo te ríes pero es un momento muy difícil, es el momento más difícil de tu vida posiblemente Es el momento en el que vamos a empezar hoy las integrales Y tú dirás, bueno, no pasa nada, soy listo Mira, las integrales no hay nada en la vida que hayas visto como las integrales Son bellas, hermosas, sexys, preciosas, son increíbles Increíbles, pero, 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 el problema de las integrales es que No vas a saber por dónde, o sea, es como un poco de locura máxima O sea, las derivadas tú vas aplicando las propiedades de las derivadas y todo perfecto Pero las integrales, pues no, las integrales es como, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Te jodes Tendrás que utilizar el sexto sentido y al principio será como Así que, bueno, pues, vamos a tope La vida dura, como la verdura Así que, dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!